Visualización. Te hacemos el pedido especial de observar el sello y el tono del día en este momento. Ahora cierra tus ojos para integrar su energía y visualiza internamente. KIN 117. Tierra cósmica roja. Arquetipo galáctico. El navegante. Yo perduro con el fin de evolucionar, trascendiendo la sincronía. Sello la matriz de la navegación con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder del nacimiento.